Hoy en Concesiones en el Camarín el señor Mike Amigorena, mi querido. Hola, ahora, ¿eh? Mike, en Córdoba, para hacer teatro en este caso, para verte en el escenario, en vivo. Así es, es un orgullo para mí poder estar en Córdoba presentando El amor sos vos, mi primer espectáculo dirigido y escrito por mí. ¿Qué tal? ¿Todo? Todo, sí. El combo completo. ¿Cómo fue? A ver, porque me imagino, cuando tenés la idea de hacer algo propio, ¿no? Sentarte a escribir. ¿Y por qué el amor? ¿Por qué abordar ese tema? Sí, porque, ¿sabés? El puntapié inicial me lo dio Amántico, mi primer disco solista, que lo saqué el año pasado, y decidí hacer un espectáculo con el disco. Entonces, cada canción del disco es un disparador para temas del mundo amoroso. ¿Y en cuanto al amor? Ahora, leí por ahí que conociste a alguien en Instagram y a partir de allí surgió una relación. Sí, sí, sí. Un amor a distancia. Un amor, está todo, está vigente. Está vigente, está vigente. Y, bueno, justamente el amor a distancia se sostiene solamente por puro amor, porque si no, se diluye todo y se evapora. Así que es un gran desafío poder sostener una pareja a distancia, como en este caso. ¿Dónde vive ella? ¿Cuán lejos está? Está en España. ¿Te imaginabas que te iba a pasar algo así? No, jamás. Porque es raro, ¿no? Es rarísimo. Conociendo un poco tu historia. Es curioso, pero a mí me gustan los desafíos. Claro. Yo soy una persona que vive a través de los desafíos. Che, te hago una pregunta. ¿Ella sabe quién sos en Argentina? ¿Sabía algo? Sí, sí. Dentro de todos los trabajos, ¿considerás que ahí los exitosos Pels fue como el boom que la Argentina descubrió a Maga Migorena? ¿Fue ese de tu momento? Y ese fue como una tesis, ¿viste? El regalo de toda una vida de trabajo. Me llega en un personaje donde puedo hacer cuatro personajes. Claro. ¿Te sentís a veces un bicho raro? ¿Te sentís? Porque en algún momento irrumpiste así como con cosas diferentes, ¿no? Ya desde el look o usar polleras para cantar, por ejemplo, fue como un golpe así distinto, ¿no? Soy de Mendoza, soy de Baipú. O sea, soy re conservador, soy una persona re clásica. Y cuando quiero, puedo hacer lo que quiero. ¿Entendés? Claro. Cuando me aburro de mí, no sé, me dibujo de otra manera. Para cerrar, esto como es confesiones en el camarín, termina con los pecados capitales. La pereza, recién decías, bueno. La pereza, soy re perezoso, re, 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 re. Tira. Uy, todo, todo, todo. ¿Te saca? ¿Qué te saca? A ver. Sí. Viste que cada uno tiene algo que lo saca. La falta de respeto, la mediocridad, como otras cosas, pero por temperamental, nada más. Claro. Después lo asimilo y lo reconozco y me calmo. Pero soy de enojarme por ahí por nada. O sea, un mal día, mejor cruzarse de vereda. Sí, sí. Sí, ya me doy cuenta cuando hoy es un mal día. Y hay otros días donde soy un privilegiado y, bueno, me gusta ser yo. Ahí está. El mejor día. El mejor día. Ahí viene. Tres por mes, señora. Tres por mes que me tocan donde me gusta ser yo. Bueno, puede ser en Córdoba que te toque estos días. Re. Ah, bien, ah. Córdoba. Hermoso, hermoso. En los mejores días. Bueno. Gracias. Entonces, a ver, el próximo, la avaricia. ¿Te identificás acá? No, no, acá no. Acá no. Hago pelota todo. ¿Sí? Hago pelota. Puedo ser amarrete con un estacionamiento, ponéle. Que no pagar una playa. Lo dejo tirado ahí, en doble fila, lo dejo montado a un guardarraile, así, con tal de no pagar de... Ahí sí soy medio amarrete con el estacionamiento. Mirá, la envidia. Pero. Qué sentimiento, a ver. Pero. No, no sé. No. No. Podría envidiar lo que me haría bien a mí, en cuanto a actitud de vida. Claro. Sencillez. La lujuria. La lujuria, sí, soy re chancho. Puedo ser lujurioso, pero cuando dé, si no, no. Sí, sí. Pero. Soy flojo, acordate, soy perezoso. Entonces se tiene que justificar bien, porque si no, no vamos a dormir. El próximo, a ver, la soberbia. La soberbia, bueno, está un poquito más manejada. Sí. Ah, antes eras peor, digamos. Era peor. Era peor. Ahora. Claro. Ahora no. Es como que. Ahora no. Claro. Pero antes eras soberbia. Gula, ¿cómo te llevas con esto? Es lo que más me gusta en el mundo, comer. Ah, ¿sí? Pero soy medido. Ya se me pasó la torre. Ah, está. Antes podría haber. Y como mendocino, tomar, sos de disfrutar del vino, me imagino. Sí. Me encanta. Sí. Me encanta el vino. O sea, para mí el vino es agua. ¿Viste? O sea, yo desde muy chiquito tomé vino. Claro. Desde el olor a los primeros sabores que no te gustaban. ¿Y tenés una cepa preferida? Y me gusta el Cabernet. Me gusta el Cabernet, me gusta el Bionier, me gusta el Sauvignon Blanc, el Pinot Gris. Ajá. Pero mi padre decía, me gusta el vino que me gusta. Es así, no hay un vino. Claro. A ver, vos lo tomás, me gusta o no. Y capaz que es un vino de 200 pesos. Claro. O hay otro de mil. Claro. ¿Viste? Y no hay mucha diferencia. Es lo que a vos te provoca en tu paladar. Ah, bueno eso. Y te animás a cantar algo, algo chiquito. Algo. El amor sos vos, a ver. Sos vos, sos vos, lo que estás mirando, ¿no? Dime, ¿dónde has estado? Dime, por favor, Rimbel, ¿quién te ha llamado? Dime, ¿por qué me miras el reloj? Dime, ¿verdad? ¡Gracias!